Que vamos a acabar, que vamos a, 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 que vamos a acabar De fiesta en fiesta Ojo, no estás atendiendo tu mercancía y otros están merodeando Ojo, que naces el tiempo en otras mujeres y a mí no me haces caso No soy de chero, soy yo mala, me dejo sola, siempre en casa Solo para rato y borracheras, estumentándote la cuenta Después que todo esté perdido, no será culpa, ya te digo Mi meta al salir de casa, era un marido Tan solo tú mi amor es contigo, único hombre que he querido Pero ya no soporto más de este sacrificio Recapacita si me amas, no me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola en la carnada Óyeme bien lo que te digo, el pueblo se trata aquí mismo Piensa muy bien lo que tú haces, por qué haré lo mismo Tan solo tu amor es contigo, único hombre que he querido Pero ya no soporto más de este sacrificio Recapacita si me amas, no me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnada Ojo, que casas el tiempo en otras mujeres, no te creas más Ojo, en cualquier momento explota la bomba, mira, no estoy jugando No soy de chero, soy yo mala, me dejo sola, siempre en casa Solo barranme y borracheras, estomentándote la cuenta Después que todo esté perdido, no será culpa ni enemigo Mi meta al salir de casa, era un marido Tan solo tú mi amor es contigo, único hombre que he querido Pero ya no soporto más de este sacrificio Recapacita si me amas, no me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnada ¡Sí! Muchísimas gracias El aplauso para Celi y Yesenia